Los cochinos que se creían limpios, que me amenazaron, que si seguía hablando de su pastor, el sucio Alejandro Bullón, me iban a demandar el corte. Que no sabían que yo no soy demandable. Y hay dos o tres o más razones por las cuales no soy demandable. Primero, porque todo lo que digo lo estoy diciendo de una maldita organización financiera y mencrupulosa, cochina, fundamentalista, extremista y radical. Esto está comprobado científicamente por la ciencia y por los departamentos de salud. Pero tampoco sabían que he estado en más de ocho centros psiquiátricos del Presidio del Previsterium Hospital de Nueva York y el Luterano aquí en Lugas. Ellos no sabían que una persona con ocho o diez documentos de problemas psiquiátricos no puede ser demandable. Pero tampoco puedo ser demandable prácticamente por mi edad. Ya tengo setenta y dos años de edad. No tengo nada que perder. Absolutamente no tengo nada que perder. Pero el sucio negocio de Bullón y los atentistas sí que tiene mucho que perder. Pregúntenle al ex-rector de la Universidad Dentista de Sonador Bonao, Bonao, perdón, Bonao, perdón, ¿por qué no me dejó entrar a la universidad? Pregúntenle a ese manipulador, ¿por qué no me dejó entrar a la universidad? Mi amigo, después que el doctor Peliberto Martínez, rector de la universidad, es rector, no me dejó entrar. He subido más de cuatro mil videos en un canal, nada más tengo cincuenta y seis canales. Le he subido más de seis mil videos, todos denunciando el sucio negocio de Alejandro Bullón y los atentistas. La cerca dañina, detrutiva, fundamentalista y extremista, radical y cochina, y mecho extremista ese mismo día. Ya la demandé en corte, otros la demandarán. Y no se olviden cochinos, defensores de este cochino pastor Alejandro Bullón. No puedo ser demandable. Tonto, hagan lo que su maldita gana le dé. Llevenme a corte, pero que van a lograr, nada.